El Ducado de Navarra Empezamos en guerra total contra el Sultanato de Omeya Les arrebatamos uno a uno los condados De hecho, reconquistamos la península ibérica sin tan siquiera tener la tecnología de reconquista Hace poco conquistamos el Reino de Asturias, que no nos ayudó en nada en la guerra Estamos tratando de conquistar Francia Occidental Por dinastías, pero nada, también está complicado Heredamos el Reino de Bizancio de nuestra madre la Longeva Que vivió 84 años y sobrevivió a dos emperadores de España Pero al final logramos heredar Y ahora estamos aquí sumergidos en una gran cruzada Una guerra total Por conquistar Jerusalén Conquistamos Jerusalén, ganamos Pero el juego craseó Y he cargado la última partida guardada Así que... Así que... Vamos a ello A tratar de volver a ganar Vamos a cambiar la intriga Porque esto ya se está en subebando La queremos ganar No... survival Repara Vamos a darle laدita Necesito Vamos a ganar esta batalla, parece ser. Con nuestros 23.000 soldados. Taja de fe. Pérdidas retiradas. Logística. Vamos a recoger nuestro ejército. Vamos a ver si quieren ayudarnos. O termina ya la cruzada. Vienen a ayudarnos, vienen a ayudarnos, vienen a ayudarnos. Ok Mi hija Ha ganado la cruzada Hemos ganado todo esto Prestigio, vale Y ahora es Mi hija la que ha ganado la cruzada De acuerdo Vamos a disolver Estos ejércitos Para que se vayan recomponiendo Porque hemos perdido 20.000 hombres Vamos a vender prisioneros Sacar un poco de oro Y vamos a ver que opciones tenemos Podemos convertir a este Pues declarar el don de la guerra Se pueden crear Pueden negociar Las alianzas Reina de Ceroxalén Venga Mi hermano no me interesa Vamos a ver los criminales Que podemos Este se escapará 48 Al principio lo vamos a dejar así Vamos a Ir recuperando levas ¿Qué clase gobernante será? Ahora devolvete a entrarme en mis tierras Déjate de Jerusalénes Ni hostias Tenemos entre mis aliados Perfecto Vale Tenemos un nuevo asallaje Estoy sufriendo un asalto De un cabrón Recuperamos levas Ya están subiduándose Es una asalto Es una asalto peligrosa esta Van a enviar dentro de 8 meses No puedo seguir la conversión No lo puedo seguir Cambio el don de galito Exigir conversión 82% Vía regalo Exigir conversión Vamos a ver Cómo va esto Vamos a ver Si se convierte Perfecto 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 Ah no Este nos ha dejado Vaya Se han disuelto Seguimos recuperando levas Con el dinero que hemos ganado Vamos a mejorar El tamaño de las levas Y esta la vamos a cambiar por Vamos a quitar Vamos a crear un nuevo De jinetes acorazados Que quitan bastante más Y le vamos a subir Hostia lo que cuesta 200 Y ahora ganar dinerito Termina mi trego Vamos con el duque No se que Vale 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 Reino de Valaquia Este no se quien es Son católicos Y este tampoco se quien son Son católicos Voy a darle Yo que se Un regalo Para que no le ayude Que este mierdas Pues ahí estamos Recuperando levas A toda velocidad Vamos a ganar dinerito Pues ahora le falta Vínculos Soy un mierdas Lo siento Pero no me interesa Voy a darle la verla No No Tampoco Vamos a ver Que tenemos por aquí Bueno no 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 Lo vamos a meter en guerras Vamos a recuperar levas Vamos a recuperar levas Oh mi prisionero Esta hoja que me han muerto Mis mazmorras Pobrecito Ha muerto Mi rival Esta isla La si que la podríamos pillar Aclararle a la guerra Es que esta a 180 Y un Dukau Esta a 60 Si pero este le quita Todos los títulos del gobernante Se convierte en vasallo Osea Entra en el título objetivo Tomas el control De todos los títulos Del gobernante Y este gana Los títulos disputados Se convierte en mi vasallo Se convierte en mi vasallo Pero no le quito las tierras Yo lo que quiero es quitarle las tierras Asi que Dukadito La verdad Vamos a saltar. Vale, yo creo que con esto... Vamos a poner... Vale, vamos a cambiar de persona a la que queremos influenciar. Vamos a influenciar a este bongoloide. ¿Qué tal me llevo con mi obispo? Bien. Con mi mujer, que es condesa de alguna chorrada. Me llevo también bien. Más o menos me llevo bien con todos. Ah, no he hecho la perenigrinación. La haré. Pues chicos, ya no tengo nadie, pues voy a hacerlo contigo. Y yo me voy a ir de perenigra. A ver, reclamar, invitar. Pretendientes. Ah, estoy en guerra, no puedo irme. Bueno, bueno. Tengo dodón, eh. Perfecto. Cortando... Venga, por el... Por el tirón. Lo que le pega con una maza. Vamos a dividir en dos. Uno va allí y el otro allá. Y el de ocho mil, pues... El salvaliente de soldados ha mutilado. Se lo capturamos. El salvaliente de soldados ha mutilado. No, el de ocho mil, pues... Se irá por él. Joder, entre ir y venir. Cuatrocientas bajas. Ya, gaf, en todos. No quiero matar a nadie. 됩니다 y enemigos.. n campañaron. T que... ¡Vamos! A ver... ¿Ha muerto alguien? ¿Qué le ha pasado? A mi hermano No sé qué le ha pasado a mi hermano Es una alianza con Infante... Y me han dado un montón de títulos Izean... Es el número que me interesa... Izei Constantinopla Avalasca Bueno, mi hijo... No sé cuántos años tiene ya... Vale... Y qué más mierdas me ha dado... Este que no me interesa tampoco... Ah, mira, a Barcelona ya lo he recuperado... Grisma... Tumna... Me lo quedo... Vale... Pues no sé... Puede, ya... No sé... Bien... No sé... No sé... No sé... Le voy a dar el Ducado de Zaf. Conceder títulos. Me he quedado en Barcelona. A ver dónde estás, Barcelona. Debería de matar a mi mujer. A ver... Tengo siete vasallos de más. Ah, que me ha dado sus tropas también. ¿Y dónde están? Vale, voy a dar Barcelona también. A ver títulos. Reino de Valencia, Ducado de Castilla... Reino de Valaquia. Y el reino de Aquitania también. Vamos a ver el de Valencia. Y el reino de Valaquia. Vale. Vale. Vale, le tengo que dar a... seis vasallos. Seis vasallos. Vamos a crear un reino. Vamos a crear un reino. Reino de Bulgaria. Y se lo damos a nuestro hermano también. Conceder títulos. Conceder títulos. Reino de Bulgaria. Venga, y te doy el de Barcelona. Te atorgo el vasallo. Te atorgo el vasallo. Joder, en un envasallo. Joder, en un envasallo. Vale. Ya está. Resolvemos. Vale, más o menos. A ver si terminamos esta guerra ya. Vale. Vale. Va a darle la máxima caña. Esbalazada. A ver... Tienes 17000. en contra un consejero fiscal es este duke este cabrón no me deja quitarlo tengo este de 36 no me deja quitarlo a ver se está convirtiendo por ahí vale dan un espilapolle ok ahí. Vamos a ver, relación peligrosa. No sé cuál es la más peligrosa. Sí que están dando problemas, estos mongolos. Bueno, pues esta guerra ha terminado. Ahí se lo vemos. Y se lo damos a... Están casadas, sí. Pasados. El ejido de la Rioja. No, no, no. Este mismo. Y de vivera. Pues a este mismo. Ah, ya la tengo. Claro. Un vasallo además. Que se lo voy a dar a... Que se lo voy a dar. Ya con el rey. O con... Ya. Que se lo voy a dar. 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 Dejarte. Heredero principal. Este deberíamos matarlo. Que se lo voy a dar. Que se lo voy a dar. Por aquí. Si os ha gustado. Suscribiros. Dadle al like. Seguiremos expandiendo el imperio. Trataremos de fundar el imperio romano. Y hasta el próximo. Y hasta el próximo.